saludos soy frado bolsón bienvenidos a mi canal vamos a hacer una pequeña guía actualizando la información de brujo demo que ofrecí en mi primera guía que tenéis enlazada en la descripción del vídeo al nuevo parche por petición popular de la gente que juega demo claro y me sigue y no voy a hacer ni rotación ni nada esas cosas no han cambiado nada podéis ver el vídeo anterior perfectamente vamos a hablar de cosas muy específicas como son talentos reliquias y legendarios creo que prácticamente es todo lo que vamos a tratar para dar información bastante más potente y vamos a empezar diciendo que particularmente como demo que la poción de poder prolongado me parece una de las mejores para usar siempre en casi cualquier post punto actualmente algún por donde podéis usar la otra poción pero ésta es mucho más económica y como digo en cuanto hay otro target es directamente mejor y sólo en puro single target podéis estudiar si usar unas pociones u otras vale pero éstas son muy muy cercanas al máximo dps incluso en un solo objetivo bueno talentos no ha habido demasiados cambios ha habido un nerfeo al memorio de sinergia vale ha bajado al 25% extrae daño y se ha embufado la fatalidad inminente vale ahora hace que haga tres segundos más rápido el daño y creo que prácticamente los dos ha sido cambios de las skills de movilidad para un lado para otro no ha habido cambios muy significativos bueno este también creo que lo nerfearon en otro parche un poquito lo que se potencia por demonio y subieron el daño base para que sea más fácil quitarte este talento vale y ponerte otra cosa en general para equipo muy bueno esto es un nerfeo vale para equipos muy malos es un buff ya que no solían mantener suficientes demonios para compensar que la descarga del demonio tuviera casi todo el daño por el número de demonios sino de base y bueno estos son los talentos base ahora ya no son tan base vale antes sabéis que os recomendamos los talentos para casi todo ahora hay unas pequeñas variaciones más vale el primero que tenemos es que bueno estos tres son ligeramente utilizables implosión sólo deberíamos usarlo en bosses con gran cantidad de áreas como score pero vale y prácticamente ninguno más además la rotación cambia mucho vale recuerdo que ya le expliqué y no debería ser usado en ningún otro boss y en míticas tampoco generalmente vale excepto que sean míticas de muy bajo nivel vale donde normalmente no puedes usar la fatalidad el doom para para hacer daño este resechadores mejorados ahora es sólo el mejor en puro single target si no tienes vale si no tienes el cinturón legendario si tienes el cinturón legendario siempre es mejor este hasta en single target y la diferencia es muy muy pequeña vale realmente este con respecto a este la pérdida de dps es mínima incluso en single target por lo que si queréis algo genérico para poder llevar con más 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 versatilidad es fatalidad inminente siempre vale si tenéis el cinturón pues siempre la fatalidad inminente vale y el otro cambio que vamos a tener especialmente es este de aquí vale en single target de nuevo puramente single target o muy muy single target este imagino que puede haber algunas ocasional el timorio servidumbre es mejor no porque lo hayan potenciado sino porque ha generado el de sinergia así que os lo podéis poner para voces de un solo target como anomalía cromática o cross y el primorio sinergia se llevaría en cualquier otra situación incluyendo míticas vale y la última opción la tenemos aquí entre descarga de demonio e invocar a mirada oscura invocar a mirada oscura lo podemos llevar sobre todo en voces de área permanente vale no ya ocasional sino permanente y prácticamente botánico en heroico porque ya creo que en mítico ni siquiera es así es uno de los voces donde más se puede aprovechar mirada oscura en en pocos voces más donde yo considere que hay suficientes tardes todo el tiempo para merecer llevar la mirada oscura respecto a la descarga de demonio vale bueno y esos son básicamente los cambios lógicamente lo otro es a cuestión de gustos la furia de sombras a mí me gusta para esta raid sobre todo porque llevo ese bus de legendario y me gusta el movimiento aunque ocasionalmente el pacto oscuro está muy bien lo prefiero la piel de demonio ya que bueno nos han quitado muchas opciones con con todos los nerfeos vale y creo que no hay ninguna razón para no llevar la mano de fatalidad todo el tiempo todavía aunque también han potenciado pero un poquito el impulso de poder y un poquito la cosecha de almas pero no suficiente para que un demo quiera no llevar mano de fatalidad vale incluso yo creo que hasta en simple target vale que es donde más podría ponerse en cuestión que si fuera el mejor talento ok hemos hablado de talentos vamos a hablar un poquito de legendarios vale bueno en general en general hay unas pequeñas diferencias entre áreas y single target vale las diferencias es que el cinturón donde más se luce es en áreas es el primero en áreas pero sólo es aproximadamente el tercero en el single target vale vale ya que potencia la fatalidad y la fatalidad sobre todo escala muy bien con el número de objetivos ya que lo ponemos a todos con la mano de guldan el ritual recurrente es el mejor en single target pierde más potencia en áreas vale y el sigilo de invocación superior de wilfred es probablemente el segundo mejor en single target y por ahí por ahí en en áreas vale y la maldad sin doré y es bastante versátil para ambas cosas es probablemente el tercero mejor en single target y el de los mejores para áreas vale prácticamente por hacer un poquito de bloque excepto que bueno lógicamente éste tiene sinergia con éste o sea que si tenéis estos dos vale aunque éste fuera un poquito peor que el kazakh muchas veces va a compensar llevar estos dos juntos vale por ejemplo vale en general para single target ritual sigilo está muy bien o sigilo maldad sin doré y en áreas kazakh maldad sin doré y está muy bien y podéis llevar kazakh con cualquiera de los otros dos sin sin gran pérdida el resto de legendarios son bastante bastante peores el casco es sobre todo bueno en single target pero es muy malo en todo lo demás normalmente el pridad por sus estadísticas no está mal vale sobre todo el 940 tiene muy buenas estadísticas para demo pero no da ningún efecto así que estaría por detrás vale el pilares no da ningún efecto realmente de dps este nos da daño en movimiento así que es aceptable en poses de movimiento pero nunca por encima de los cuatro que ya he nombrado el sepuz es muy malo en los poses donde no se puede activar y bastante bueno en los poses donde se puede activar que son muy poquitos al menos con regularidad vale yo es el que tengo el único que tengo así que bueno es con el que voy pero si meterte este en lugar de alguno de los otros la verdad es que yo creo que no aunque el bols puedes activar el sepuz tiene que estar haciendo cosas extra para activarlo generalmente así que probablemente excepto que tu función sea tunear siempre en botánico que entonces sepuz de cabeza deberías no deberías cambiártelo por ninguno de los cuatro principales y el trinket si no tienes otra cosa está bien vale sobre todo si no tienes buenos trinket este trinket es el mejor que puede llevar un demo para sing y para áreas vale directamente no vamos a mentir vale el problema es que estás sacrificando el efecto de un trinket que normalmente son más potentes es que una pieza random que no da nada especial y puede subirse a uno de estos legendarios vale por lo que solo llevaremos el trinket si no tenemos dos de los cuatro nombrados y según que trinket tengas a lo mejor sería previsible llevar a alguno de los otros en lugar de que ya den sobre todo en bosses de singletaria donde la ventaja que saca el resto de trinket no es tan potente vale bueno paso siguiente vamos a hablar un poquito de la red porque hay muchos errores que veo en gente por el tema de las reliquias lo primero voy a decir que yo las llevo bastante mal vale vamos a hablar un poco de ello esta es la mejor el daño de fuego de diablillos es la mejor reliquia de todas vale esta es la segunda mejor que potencia la potenciación seamos redundantes y esta es malísima vale pero no he tenido nunca una mejor aumenta el daño de área es muy mala incluso en área vale vale está todo muy escalonado de forma que una reliquia de este estilo es casi 20 item level mejor que cualquier otra vale es decir si yo tuviera simplemente una 865 por ejemplo por ejemplo aquí esta es 880 por si tuviera una 865 que diera daño a diablillos la llevaría en lugar de esto y pegaría en la y pegaría más vale porque la diferencia es infinita voy a poneros un enlace a una página donde está todo bastante compilado en inglés con muchas tablas muchos gráficos para quien quiera profundizar mucho más en lo que estoy diciendo vale bueno esta es como digo mucho mejor que las otras y ya tenemos como un bloque de otras reliquias que se pueden usar que que están más o menos todas juntas que son la potenciación que es el crítico de descarga de demonios que es el daño de doom este de aquí que de hecho es bastante bueno en áreas gana potencia pero en áreas se queda segundo ni siquiera gana el de descarga de diablillos generalmente excepto a lo mejor un boss muy absurdo vale y con 4 piezas de tier solo con 4 piezas de tier también en el terracolmillos afilados se queda en ese bloque de 4 reliquias que podemos usar pero como digo son entre 20 y 15 item level peores que que la fundamental que es el horno infernal vale y todas las demás no deberíamos usarlas nunca porque suelen tener un mangen todavía 5, 10, 15 item level por debajo vale por lo que realmente esto no lo debería llevar pero he tenido muy mala suerte con las biles creo que no he desperdiciado ninguna simplemente es que no me ha caído ninguna buena jamás bile vale y lo ideal es llevar 3 de este estilo de hecho podemos llevarla porque existen 3 en la raid nueva vale otras clases no pueden hacer esto vale así que ser felices un poquito porque no todas las clases tienen reliquias bis aquí tenemos en botánico una a ver aquí tenemos otra no perdona esa no es esta de aquí es y me falta una más que es una vil aquí está ok tenemos una en guldan una en elizante y una en botánico una de cada todas con la mejor habilidad en solo en bastión nocturno sin tener que irnos a otras raíces vale y bueno vamos a hablar ahora también de los trinkets y va a ser la última aclaración que vamos a hacer vale cuando hablamos de trinket ahora mismo no tiene mucho sentido hablar de listas infinitas aunque vais a tener en el enlace de la descripción listas infinitas vale vamos a hablar solo de 4 o 5 trinket porque no es suficiente vale hemos hablado que el mejor es el el legendario por supuesto si no tenemos dos legendarios que no tienen dps siempre llevaremos el legendario y fuera de eso vamos a tener sobre todo sobre todo los trinkets de raid combinado con uno de mundo combinado con otros mundo realmente pero no exactamente la misma forma vale vamos a hablar un poquito de ellos primero y luego los compararé por ejemplo el que estoy hablando que es de mundo que está muy bien es el de jim marchito que de hecho sale la semana que viene creo bueno cuando estoy grabando esto sale la semana que viene es el arcano cristal vale arcano cristal cuatro estadísticas secundarias una cantidad bastante elevada de ellas muy 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 bueno para brujo demo muy muy bueno de hecho ahora veréis lo alto que queda comparado con otro bueno lo veréis no lo voy a nombrar porque seguramente no voy a hablar mucho de trinket por debajo pero tenéis las tablas enlazadas vale tenemos ocasionalmente uno bastante peor que es el pausen que puede servir de sustituto que yo lo tengo vale ok pero este no lo voy a nombrar como top porque va a ser mucho más fácil conseguir uno de los otros que conseguir este sobre todo a buen item level porque estos trinkets empiezan a 860 vale y ya nos vamos a ir a la raid donde tenemos dos avalorios muy muy buenos que son susurro en la oscuridad genial brutal vale da mucha celeridad luego nos merece un poquito pero da igual compensa más que con creces y el metrónomo errático que nos da mucha celeridad esta queda y no tiene ningún inconveniente real vale cualquiera de los otros trinket no deberíamos usarlo nunca ocasionalmente es por puertas telar si no tienen nada mejor sobre todo en áreas es algo aceptable pero los que voy a nombrar son estos dos vamos a nombrar el arcano cristal y vamos a nombrar el típico de mundo de intelecto celeridad que es buenísimo para demo y lo sigue siendo vale y por supuesto el equivalente que sale en gelia vale gelia heroico puede soltaros uno ya de bastante item level que puede ayudaros bastante si no tenéis nada mejor y de hecho bueno es de los mejores trinkets como vamos a ver bueno empezando el top 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 es susurros en la oscuridad fuera del legendario el susurro de oscuridad para cambiarlo por otro trinket tendría que ser el arcano cristal con cinco item level más es decir si yo tengo unos susurros de heroico por ejemplo ocho nueve cinco vale necesitaría un novecientos de arcano cristal o sea un arcano cristal que se me que está 10 del lever por debajo del arcano cristal o 15 por debajo los susurros en la oscuridad aproximadamente vale es decir unos susurros ocho noventa y cinco equivalen aproximadamente a un metrónomo 910 vale ok para que dais un poco la escala y luego muy muy poquito por detrás del metrónomo prácticamente sólo un par de iten levels o sea que en cuanto los trinkets que voy a nombrar ahora sean cinco iten level mejores te lo vas a poner es el de mundo de celeridad y el crono cristal que no lo he nombrado pero es uno de míticas que seguramente no va a salir jamás pero lo nombro porque prácticamente equivalente a uno de mundo de celeridad vale así que si tuvierais un metrónomo 8 el de normal no sé saberlo de 870 por ejemplo si tuvierais uno de helia que os haya salido 880 intento celeridad es mejor que el metrónomo vale 875 es mejor que el metro vale normalmente lo tendréis que calcular con más precisión pero aproximadamente va por ahí cinco iten level es suficiente para que un trinket de intelecto celeridad sea mejor que el metro y bueno esos son los trinket que voy a nombrar no hace falta a nombrar más porque son además hemos nombrado muchos de los más asequibles vale ya que los de míticas son difíciles en general y he nombrado algunos los más significativos los de bosses de mundo son difíciles he nombrado los más significativos de todos modos pero los dos de raíz son relativamente fáciles incluso en red finder cuando llegue el momento así que metrónomo y susurros va a ser por defecto lo que va a llevar todo el mundo excepto que tengas uno de celeridad extremadamente alto o un crono que está extremadamente alto o un arcano que está extremadamente alto y aquí queda la cosa vale esto es todo lo que quería actualizar de brujo demo pasando por los conocimientos que ido acumulando jugándolo como alter pero bueno estoy raideando aceptablemente bien con él dentro de mis posibilidades y mi tiempo y nada pues espero que os haya ayudado a mejorar y nos vemos en la próxima guía un saludo